Si yo cago a dos culos, tú comes a dos carrillos Solo con palillos no vas a poder limpiar los tropezones De crío me solían mandar al pasillo, pero qué cojones Los pasillos se hacen pa' que pasen los campeones En muchas ocasiones los peones son peores que el rey Porque llegan a ser torres y se creen ya la puta ley Porque hacen la rosca y se enrocan con el patrón Muchos tontos son más monárquicos que el puto rey león Estoy asqueado, me importa, es un cojón de pato laqueado Te veo maqueado, co, vas devorado de bautizo No voy al entierro de mi hijo, lo mataron de un palizo Llamo a unos ganchos panchitos y lo redujeron a un paquete de ganchitos Nos alegramos respecto a mis hermanos sudamericanos Supramericaos vosotros mismos, con este disco arisco Das asco, no vayas de listo, distas mucho de militantismo Como una palmdez de Fernandisco Mantisatea, busca con urgencia manto de virgen Con certificado de existencia de Imen, pero no encuentra Ten en cuenta cuánto Kentucky, Frey Chicken Puedo geniar en tu boca de oblea mientras sube la marea en Corea Corea este tema en concierto o bajo y te reviento Si el viento no sopla yo lo suplo, su plomada no pesa suficiente Y se la lleva la corriente Resucite Manolete y el que lo mató Se haga una mano en el toro y se le corra por todo Ni por todo el oro del mundo cambiaría mi filosofía Sofía no sería inmigrante también Pues no, porque su sangre es de otro color Que corra y la vea el espectador El sueldo del trabajador medio monárquico debería ser peor Necesito una copa ¿Por qué no lo has dicho antes? Un saludo Harías Un saludo Gracias.